Ok, entonces, lo que vamos a desarrollar a continuación es, en este caso, es Tiahuanaco, ok, Tiahuanaco, la cultura Tiahuanaco, ya, entonces, ¿cómo, dónde se ubica, en este caso, en el área, en el espacio temporal, la cultura Tiahuanaco? Ya, en su espacio, en este caso, temporal, es el horizonte medio, ok, por eso les decía, Chavín era el horizonte temprano, luego de Chavín surgieron culturas de alcance regional, y posteriormente, en este caso, otra cultura de gran alcance fue, en este caso, Tiahuanaco. Se desarrolló entre los años 700 a 1100, cuando diferentes pueblos del área andina empezaron a compartir rasgos culturales similares, ¿no? Debido, en este caso, a la influencia de dos culturas, tanto, en este caso, Tiahuanaco, como el Imperio Huari, cuyos aportes religiosos y artísticos se encontraron en extensas regiones. Por este motivo, este periodo de tiempo es considerado también un horizonte cultural, o sea, en este caso, hay, o sea, en la mixtura de estas dos culturas, ¿no? La extensión que tuvo su influencia hace que, en este caso, se les considere un horizonte aparte, no como algo regional, no como algo pequeño, como por ahí fueron Mochica, como por ahí fue Nazca, no. En este caso, en este caso, el aporte cultural que tuvo, en este caso, la cultura Tiahuanaco, en este caso, se le hace con Venezuela a que sea un horizonte aparte, que, en este caso, diferenciado de las otras regiones, ¿ok? Para los arqueólogos, ya, en este caso, señalan que el horizonte medio presenta las siguientes características. Y ya, primero, en cuanto a la religión, en cuanto a la religión, Ahí está. En cuanto a la religión, la divinidad principal fue, en este caso, Huiracocha, ¿ya? O sea, su dios principal fue Huiracocha. también amado el dios de las varas o el dios de los báculos ¿ok? tiene esos dos nombres o viene a Viracocha pero si te hablan del dios de las varas se está refiriendo a Viracocha si te están hablando del dios de los báculos también se está refiriendo a Viracocha ¿correcto? ¿ya? el culto por este dios se extendió o se difundió por muchos territorios incluso en ese caso también tiene influencia durante la cultura inca en el arte surgió un estilo artístico que se difundirá por diversos territorios principalmente en los centros urbanos ¿no? basados más que todo en un modelo de ciudad en lo político aparece un estado que impondrá su autoridad a otras naciones es decir comienza en esta región andina un tipo de gobierno llamado el imperio ¿no? ¿se acuerdan cuando vimos el imperio a grandes rasgos el imperio romano? ¿no? es una cultura que tiene una influencia fuerte y en ese caso va tiene por necesidad expandirse a otros territorios con la finalidad ¿de qué? con la finalidad en este caso de someter a esos pueblos ¿no? y también apropiarse de los recursos que ellos están usufructuando que están usando en cuanto al espacio geográfico o sea ¿en dónde se ubicó la cultura atiaguanaco? en el año mil quinientos cincuenta el cronista español Pedro Ciesa de León en su obra crónica del Perú realizó una descripción sobre esa cultura por lo cual se le atribuye a Ciesa de León como el descubridor si te hablan ¿quién descubrió la cultura atiaguanaco? Pedro Ciesa de León ¿no? debido a las descripciones que él aportó a las características que él observó de la cultura atiaguanaco el espacio que ocuparon los atiaguanacos fue en este caso el altiplano peruano-boliviano a ver cultura general de ustedes deben tener una idea si hablamos en este caso de si hablamos en este caso de del espacio peruano el altiplano peruano-boliviano ¿por dónde creen ustedes que estuvo ubicado la cultura atiaguanaco? ¿en qué? al norte del Perú al sur del Perú al oeste del Perú al norte del Perú al este del Perú al sur al sur a ver a ver a ver a ver ¿por qué crees que al sur? a ver ¿ah? no esa es adivinanza a ver de los virtuales a ver este Kiara Gamarra ¿estás? ¿estás presente? silencio estoy hablando ¿está Kiara Gamarra? tienen que estar presentes ¿me escucha? ah sí ahora te escucho Kiarita pregunta el altiplano peruano-boliviano la zona del altiplano ¿en qué parte o en este caso en dónde crees que está ubicado? ¿al norte del Perú al este al oeste al al sur? ¿dónde crees que está ubicado el altiplano peruano-boliviano? ¿puede ser que esté ubicado por el norte y el oeste? el norte si hablamos del norte recuerden si hablamos del norte estamos hablando en este caso que está en dirección a Ecuador el norte es aquí en la parte superior el oeste es en este caso el océano el este está por el área de Brasil y Bolivia y el sur es en ese caso en la parte superior al por Chile a ver este Emily por el este específicamente Emily muchas gracias está en el sur este ya por la zona de Puno ¿qué pasó acá? por la zona de Puno ¿alguien ha ido a Puno? no no bueno a ver silencio dime este Francesca yo si estoy a Puno profesor no entonces si te das cuenta son zonas que es una zona que está muy cercano a la frontera con Bolivia ¿no es cierto Francesca? sí profesor a ver este Juan David ¿te puedes sentar? gracias ya entonces ese es el área en donde se desarrollaron los tiaguanacos ¿correcto? ya ese es el área entonces tiene la idea a ver muchachos acá cuando yo pregunto no es para es para que ustedes puedan aprender y si se equivocan pues aprendemos ¿correcto? entonces ahora ya sabemos si nos hablan si nos hablan del altiplano está ubicado en el en el sureste ¿correcto? bueno en el este en el este pero un poco más tirado al sur ¿no? casi el sur ya no decimos bueno sureste bueno sí puede ser sureste sureste ¿ok? lo que pasa es que a ver si hablamos del sur vamos a hablar de Chile directamente y eso estaría mal entonces sería en el este pero más cercano al sur ¿ok? no es que no puede decir sureste ¿ok? a ver qué pasa con el sureste el problema está mal lo que también yo dije porque si es el sureste estamos hablando de que sería ubicado en Chile y en el mapa vemos que no es tan así está más tirado como a la derecha ¿no es cierto? entonces exactamente está es más directo con Bolivia entonces puedo decir el este pero más cercano o sea más tirado un poquito al sur ¿ok? más cercano al sur ¿correcto? porque hay un este que está más cercano al Brasil si se dan cuenta ¿ok? no se encuentran en el mapa ya entonces podemos decir en el este el este es correcto ¿no? pero en este caso es un poquito cerca a la zona de Bolivia ¿ok? pero lo que quiero más que tal es que ustedes se den cuenta quiero que ustedes se den cuenta ¿no? de que puedan saber identificar dónde están ubicados dónde está ubicado la ubicación actual o sea referencial de estas culturas ¿ok? ya no podemos adivinar y decir no al norte al sur no tenemos que tener en este caso una idea ¿ya? de su ubicación temporal actual ¿correcto? a ver un ratito ahora sí a ver seguimos ya vamos a seguir hablando de los tiawanacos ¿ya? ahora sí sí ya entonces entonces como he dicho ¿no? ya entonces este espacio esta zona es más está pues conocida como la meseta del collao también está ubicada a veintiún kilómetros del 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 lago titicaca el lago titicaca en este caso es un espacio que compartimos con Bolivia ¿correcto? Tiahuanaco se logró expandir a países actuales como Perú Bolivia Chile y en este caso Argentina ¿ok? las zonas altoandinas debido a la altitud están por encima de aproximadamente cuatro mil metros sobre el nivel del mar tiene condiciones climáticas muy duras cuando se alterna entre el día y la noche porque durante el día el sol es fuerte es fuerte y quemante luego con la llegada de la noche surge un intenso frío además tienen periodos prolongados de inundaciones lo que guarda relación con el aumento o la disminución de lluvias estas características climáticas pueden generar que la vida animal y vegetal tengan condiciones muy difíciles para su desarrollo sin embargo los tiahuanacos se se la se la agenciaron o sea lograron en este caso entender esta geografía y poderla manejar a pesar de un ecosistema muy duro por eso en este caso la llaman la cultura del frío en cuanto a la economía o sea como hicieron los tiahuanacos para poder sobrevivir que actividades lograron perdón no te entiendo yo les sugiero por favor a todos ya de que de primero escuchar ok escuchemos ya y después porque escuchando vas a aprender y luego en este caso vas a poder en este caso incluso hasta tener más preguntas ya pero no esta cultura de la adivinanza no la cultura de la adivinanza no va ya y siéntémonos bien ya porque si no no tu cuerpo no va a estar en este caso conectado con lo que estamos hablando para sobrevivir a este a este duro clima ya los tiahuanacos desarrollaron sus medios y técnicas para conseguir sus productos haciendo uso de que de la agricultura la ganadería y los intercambios de productos la actividad agrícola debido al clima hostil pudo ser desarrollada gracias a el uso de técnicas como los camellones el guaruaru las cochas entre otros que aprovecharon los cambios de clima o sea ojo los tiahuanacos había niños aquí y niños allá los tiahuanacos en sí no pudieron en este caso tener todos los todos los recursos necesarios como de repente si había en otras culturas contemporáneas de su momento ya no podía entonces ellos lo que hacían es ok cosechamos producimos lo que esta tierra nos da y lo que no nos da que hacemos vamos y en este caso intercambiamos productos yo ellos se iban hacia otras culturas y que hacían intercambio de productos intercambio de productos ok acá por favor no se me distraigan ya hacían intercambio de por qué porque si la tierra no me da pero tengo la posibilidad de poder en este caso ver cómo obtener ese producto de otra manera las técnicas que ellos utilizaron como les decía primero los camellones que son que son los camellones eran montículos de tierra separados por zanjas de agua que absorbían el calor solar durante el día para liberarlos durante la noche fría y de esta manera se protegía el cultivo de las de las de las de las noches muy heladas ¿correcto? y si se generaba un microclima o sea un micro o sea hablamos de un clima específico para la producción muy aparte del general además permitieron un adecuado drenaje y se evitaba en este caso la saturación del agua o sea que hubiera mucha agua en el suelo en el caso de las cochas ya es el quecho de las lagunas y son lagunas artificiales que sirvieron en este caso para retener el agua de las lluvias y así asegurarla para irrigar sus campos de cultivo durante las sequías es decir eran como almacenes de agua las cochas eran lagunas artificiales es decir lagunas creadas por el hombre para en este caso poder usarlos cuando hayan sequías cuando ya no hay agua natural utilizaban las aguas de las cochas los cultivos sembraron ¿qué cultivos se sembraban en este caso en esta parte del territorio? por ejemplo los tubérculos como la papa la por favor a ver no me jueguen con la mascarilla la mascarilla se usa y se queda ¿ya? no es así ¿ya? entonces sembraron que la papa la hoja el hoyuco la quinoa la cañigua ya que este tipo de productos era muy resistente a estos climas entonces producían papa ¿y qué hacían? se vio un excedente de papa iban e intercambiaban con productos que ellos pudieran necesitar eso se llama intercambio de productos en cuanto a la ganadería fue una actividad de importancia ya que hacía uso de llamas y alpacas que se alimentaban de los pasos de la puna se pudo obtener de estos animales la carne y la lana también los utilizaban como animales de carga para y también aprovechaban en este caso el excremento de ellos como jabón ¿ok? también es importante mencionar que el conocimiento de este clima les permitió desarrollar ¿qué cosa? desarrollaban una manera de conservar sus alimentos por largos periodos esto se llamaba la deshidratación que fue aplicado en las carnes de los oquénidos convertidas en charqui y en la papa en chuño ¿ok? o sea lo que hacían era aprovechar el máximo su producto el charqui por ejemplo es una es como una harina y ese producto por ejemplo se podía mantener por largos tiempos ya que la carne por sí sola tiene un periodo muy corto de duración y a pesar y a pesar de este procedimiento el producto no perdía sus cualidades nutritivas al mencionar las características climáticas de la América del Collado podemos comprender que no todos los productos o no todos los alimentos que necesitaban o sea no todos los alimentos que ellos producían lo necesitaban para su consumo por eso desarrollaron este sistema de intercambio en entre extensos territorios dicho intercambio se pudo realizar gracias al control de los pisos ecológicos que es una denominación introducida por el norteamericano John Burra esta técnica que también se denomina como técnica de archipiélagos debido en ese caso al control de las islas ecológicas que son como colonias o enclaves formados por pobladores enviados a distintos pisos ecológicos para que los productos que se han obtenido sean trasladados en caravanas de viajeros que hacían uso de las llamas con la finalidad de satisfacer en este caso las necesidades de la población es decir cuando hablamos de pisos ecológicos o pisos altitudinales ya hablamos de que los tiahuanacos en este caso ¿qué hacían? ellos cultivaban diversos productos en diferentes zonas una de menor altitud y otra de mayor altitud si ven en el en el gráfico lo voy a poner un poquito más este más grande ya yo quiero que vean aquí este gráfico por ejemplo en este gráfico ya por ejemplo ahí están el mar está en la parte baja luego viene la coca o sea las áreas donde se siembra la hoja de coca el maíz sube de no está por ejemplo el maíz no se cultiva en la misma zona que la hoja de coca el ganado mira el ganado en este caso ¿cómo se cultiva? la papa es decir en diferentes zonas se iba en este caso cultivando productos y en este caso se los iba los traían en sus llamas y los distribuían en toda la población eso es control de pisos ecológicos ¿correcto? eso es control de pisos ecológicos algo en cuanto a la política en los chihuanacos algunos arqueólogos señalan que los chihuanacos lograron el intercambio de productos mediante la conquista de territorios pero no recurrieron al uso de la fuerza militar sino que utilizaron la economía y la política es decir fueron un estado colonizador es decir son como la versión andina de un estado de un estado colonizador que posteriormente lo sufriré lo lo sufrirán los ingas cuando vienen los españoles los pobladores se trasladaban desde el núcleo central rumbo a estos pisos altitudinales y establecían colonias o enclaves en las cuales se dedicaban a obtener los recursos que no podían obtener de la meseta del collao a este a a cambio de estos recursos exportaban su cerámica y sus productos textiles difundiendo así un estilo religioso y culto también religioso así pudieron tener contactos con los huari o sea es decir es decir en este caso que los chawanacos son como la primera versión en el en el mundo andino de un estado colonizado de un estado es un estado central ¿no? que tiene influencia en territorios extensos y como lo hacían a través de los pisos altitudinales ya que ellos controlaban la producción alimenticia entonces no necesitaban guerras para poder anexar territorios ellos los ellos como anexaban a través del intercambio de productos ¿quieres maíz? ¿quieres papa? bueno yo te puedo dar pero tú vas a en este caso tú vas a vas a ser parte de mi territorio esa es la manera en que ellos en que ellos pudieron anexar territorios era como una especie de monopolio como monopolio de los de la producción y en este caso lo intercambiaban para para poder este primero claro ese intercambio les permitía anexar territorios pero también les permitía en este caso obtener otros productos que ellos no podían no podían sembrar en su área ¿correcto? en su área es esa manera que también se contactaron con otro gran imperio andino que son los guaris y vamos a ver en qué consistía el imperio guaris ¿correcto? ya pero en este caso ellos de alguna manera son una cultura que también debemos revisar ¿por qué? porque en este caso son es un mundo que aún todavía sigue vigente ya en el área peruano boliviana ¿correcto? entonces hay que tener en cuenta ya hay que tener en cuenta en este caso ya que los tiaguanacos pertenecen al horizonte medio ¿correcto? ¿a qué horizonte pertenecen los tiaguanacos Snyder? ¿eh? ¿escuchaste? ¿el horizonte medio pertenece el sur este? no yo solamente estoy hablando de los horizontes ¿a qué horizonte pertenecen? ¿a qué horizonte no no tienes que estar mira el problema ¿sabes qué es contigo Snyder? es que primero tienes que sentarte bien segundo la gorrita por favor no me la subas siempre tiene que estar abajo ¿correcto? listo tercero presta atención ya cuando hablamos del horizonte medio estamos hablando de que del del tiempo en que se desarrolló esta cultura que por sus características es muy distinta es muy distinta a culturas más pequeñas que hemos estudiado anteriormente como paracas como nazca o como mochica ya que esas culturas tuvieron un alcance regional o sea en espacios breves y Aguanaco tuvo una gran expansión si lo vemos en el mapa ya en el mapa podemos ver que está a mi derecha y a la derecha de ustedes si es que el por lo menos de aquí de todos los presenciales está a la derecha en el en el campo azul ya en el campo azul lo que vemos es la extensión del territorio teahuanaco ya y es una extensión que abarca como hemos visto en la lectura abarca en este caso los actuales de Perú de Chile y de Bolivia y déjense cuenta que es un en este caso que el alcance es grande por eso es muy distinta por ejemplo a Nazca o distinto en este caso a Mochica ¿correcto? entonces ¿cómo cómo sirve esa extensión? en este caso fueron un territorio distinto o sea fueron un estado que netamente en este caso expansionista ¿y cómo y cómo llegaron a a expandirse? a través de en este caso el control de los pisos ecológicos es decir controlar la producción que se hacían en zonas bajas como en zonas altas lo que no solamente les permitía anexar territorios sino que también les permitía ¿qué cosa? poder hacer el intercambio de productos ¿ya? hacían un intercambio de productos lo que no ellos lo que ellos no podían cosechar por las dificultades de la meseta del Collao lo intercambiaban con otros pueblos a ver no es que se unían ellos no se unían lo que ellos hacían es anexar es decir es es integrar un territorio ¿ok? ellos unir es en este caso que los dos se junten pero ellos no querían juntarse con nadie ellos querían someter es decir dominarlo es muy distinto ¿correcto? es muy diferente yo juntarme es esto yo me uno y somos iguales no los los teaguanacos lo que querían era dominarlos ¿y cómo lo dominaban? a través una de las formas era a través del control de los productos por los por los pisos altitudinales ¿por qué? porque se decían si tú no te unes a mí no te voy a dar lo que yo probo y esos tipos y esos productos eran muy necesarios son alimentos y el alimento recuerden es lo que ustedes han visto ahora en esa clase de biología son en este caso de consumo primario son importantes entonces imagínate tú controlas el alimento le estás controlando la vida es por eso que ellos tenían esa posición de poder ¿disculpa? no te escucho exactamente te vuelves más fuerte correcto y eso también pasa cuando hemos visto en historia universal ¿no? y hemos visto por ejemplo la expansión del imperio romano ¿no? que al final termina imponiéndose a culturas medianas ¿no? como los hebreos como Egipto o sea como incluso la propia Grecia ¿ok? entonces exactamente hay pueblos que quieren volverse más fuertes entonces tienen que ver la manera de cómo controlarlos y en el caso de los teguanacos los controlaban a través del alimento y en otros y para y en otros casos había intercambio porque obviamente los teguanacos no tenían todos los productos que ellos requerían tenían que ir a intercambiar ¿correcto? ¿se entiende esa parte? muy bien chicos nos quedan cinco minutos ya entonces a ver les recuerdo ya les recuerdo recordar ya hay tarea hay tarea de esta sesión de esta sesión dieciséis hay tarea ¿correcto? una pregunta dime dime Piero te escucho una pregunta de lo que estaba escuchando un ratito Piero un ratito por favor ¿usted por qué se para? ¿y usted por qué guarda sus cosas? todavía no ha terminado la clase no ha terminado la clase cuando yo cuando yo diga se acabó la clase pueden guardar sus cosas mientras tanto tenemos que estar atentos a la clase y más un compañero que está preguntando ¿ya? entonces por favor a ver ahora sí Pirito te escucho ¿ya? ya pero fue de todo diciendo yo del un grupo de la que usted señorita la clase de los canandas un grupo estaba transformado también por un jefe que casi no tenía jefe un grupo de que usted estaba aplicando de canandas que un grupo de si es que no me equivoco lo que lo que me estás comentando es en este caso de que cuando estudiábamos las primeras culturas andinas ¿no? las habían por ejemplo un grupo dominante quien eran los sacerdotes ¿no? ellos son un ejemplo de grupo dominante de como dice Juan David son los más son los más este los más fuertes pero como ellos se hacían fuertes se hacían fuertes porque ellos dominaban supuestas supuestas predicciones ¿no? de ¿de qué? de de cosechas ellos te decían ¿no? ¿cómo se llama? en tal fecha en tales fechas va a haber sequía en tales fechas va a haber fertilidad y como nadie como no compartían esa información ellos lo dominaban entonces se hicieron muy importantes y a las esas importantes ellos dominaban en esa sociedad ¿me entiendes? es lo mismo que hacían con los lo que hacen los teguanacos ellos dominan una parte esencial importante de la vida y se hacen fuertes ante el resto o ante otros territorios ¿correcto? en el caso de los romanos se hacían fuertes a través de las prácticas militares por ejemplo ¿ok? ya a ver ahora sí ¿alguna pregunta más? en el caso de los virtuales ¿ahí alguna pregunta? disculpa ¿ah? no no a ver a ver en el caso mío ya le dije que el cuaderno solamente es para presentar tareas ¿ok? nada más yo no les voy a pedir que me hagan resúmenes no lo único es desarrollar las tareas que le voy a que es la la página dieciséis perdón que es de la sesión dieciséis ya a ver un ratito ahora ya no vamos ya miren a ver para que después no me digan no está acá está sesión dieciséis tarea ok ahí está entonces tienen que descargar ya y van a ver perdón este es ahí no sé si espera voy a ir a la parte de tarea un ratito a ver ojo y quiero ver cuadernos de todos sobre todo aquellos que están sobre todo de los invictos aquellos que hasta ahora no presentan tarea me tienen que presentar acá está la dieciséis acá arriba tarea dieciséis cultura tebanaco ok ya o sea no hay excusa de que no hay tarea no es la tarea no si está correcto ahora como la fecha todavía está por definir si es lunes o martes me van a dar una van a esperar para poderles confirmar esa fecha correcto ya ok listo muy bien chicos virtuales nos vemos ya por favor estén atentos al grupo de whatsapp para que vean en qué día van a hacer la clase de historia universal ya nos vemos buenas tardes por eso ya buenas tardes bien